Puedes disfrutarlo por la mejor televisión En esa olvida de sombría nos dijeron que un tesoro enterrado existía También nos dijeron que se escuchan muchos ruidos Y cuentan tu patasma que en la casa estás conmigo A todos dicen que quiero, no quiero Que tocando batería se cayó Y dicen que las noches más oscuras Con los muertos hasta el percusión TRIKI 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 T Nos fuimos a buscar aquel tesoro fabuloso Hacía mucho frío el sitio mejor Oíamos cadenas y unos ruidos supermales Había telarañas por todos los lugares También oímos a alguien que cantaba Un rato acompañado de ruidos Vivimos un fantástico que gozaba Sabiendo que lastima en nombre es claro Triqui, 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 triquito Si le pego a la cadena, ¿cómo sonará? Triqui, 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 rock Por un abdico me gusta más Triqui, 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 cal Si le pego a la cadena, ¿cómo sonará? Triqui, 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 tri Riqui, triqui, trac, por aquí no me gusta más.